Ahí está el animal Ahí está, ahí está ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! ¡Ya no lo sueltes, primo! ¡Jala con fuerza! ¡Jala! ¡Ayúdame! ¡Gara su mecha! ¡Tení un patador! ¡Jala la morada! ¡Ale! ¡Aganlo! ¡Jala! ¡Jala con fuerza! ¡Jala con fuerza! No mames, ni siquiera lo mueven, güey ¡Rosca le ha ganado! ¡Rosca le ha ganado! Voy a ganar mi vida por él ¡Rosca le ha ganado! ¡Rosca le ha ganado! ¡Jala tengo de las cuatro! ¿Cómo tienen mi hartas fotos? ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Este es un animal! ¡Nos vamos a sacar! ¡Bien! ¡Este es el animal! ¡Estamos sacándolo! ¡Esto para... ¡Este es el animal! ¡Aro! ¡Ponlo en el piso! ¡Ah! Se corre bien duro! ¿Qué? ¡Sí! ¿Sí o no? Se corre duro ¡No! ¡El piso lo puso ahí en el hoyo! ¡Ya no lo encuentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! las garras ahí se pueden cerrar las garras bueno señores este fue un video sacar un armadillo